Estamos en línea con Juvenal Medina, que es jefe de CENEPRED, del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre. ¿Por qué? Ya lo hemos estado viendo desde la semana pasada, algunos desastres que ya están ocurriendo por lluvias, deslizamientos, huaicos e inundaciones. Y ahora tenemos que informar que al menos 30 viviendas de Pau Carpata fueron afectadas en Arequipa por las caídas de huaicos. Más de 400 distritos presentan riesgos de huaicos o deslizamientos por lluvias. Esto lo está alertando CENEPRED. ¿Cómo está usted, señor Medina? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, señorita Giovanna. Gracias también por la oportunidad de comunicarnos con la audiencia nacional que tiene Exitosa sobre esta información que es de importante, digamos, trascendencia, sobre todo en nuestro país, que como usted ya ha señalado, vienen ya registrándose situaciones de emergencia a consecuencia de las lluvias que están manifestándose en distintos escenarios del país. Como usted bien sabe, este es un escenario ya conocido por todos, de alguna manera es algo que en todos los años debe llover y es bueno que llueva en nuestro país porque necesitamos el agua de las lluvias para los embalses, para la agricultura, entre otros usos que nos permite, digamos, darle a este recurso importante, ¿no? Sí, sería muy inteligente también, estratégico de nuestra parte, que esa agua que nos causa desastres en algún momento del año pueda ser utilizada cuando no la tenemos, ¿no? Así es, justamente por eso desde el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo CENEPRED, que es la entidad técnica del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres adscrito al Ministerio de Defensa, es que venimos informando con cierta frecuencia y particularmente sobre este escenario de riesgo, se viene ya desde el mes de septiembre informando sobre los riesgos que hay en los distintos escenarios que tenemos en el país, sobre los daños y pérdidas que se podrían generar a consecuencia de las lluvias, toda vez que nuestro territorio es altamente susceptible a la ocurrencia de huaicos, deslizamientos, inundaciones, como consecuencia de las lluvias, ¿no? Entonces, en estos escenarios, en estas zonas críticas que de alguna manera ya han sido alertados, corresponde pues llevar a cabo medidas de control, medidas correctivas de manera oportuna para que no lleguemos a las situaciones de emergencia. La alerta es en 384 distritos de la sierra y 132 de la selva por el riesgo de afectaciones por huaicos y deslizamientos. ¿Este riesgo es mayor que años anteriores? ¿Por qué le pregunto esto? Porque quisiéramos saber si en pandemia, si en cuarentena, se han dejado de hacer trabajos de prevención y han puesto a más distritos en riesgo. Efectivamente, justamente dado que hay un crecimiento poblacional, hay, digamos, el hecho mismo de construir infraestructura, entre otras acciones que vamos impulsando, al tener esta restricción que nos ha planteado la pandemia, de alguna manera, digamos, este riesgo se ve incrementado, puesto que no se hicieron acciones que pudieron haberse hecho o debieron haberse hecho en los meses previos, en esos meses que justamente permite llevar a cabo actividades, tanto en las riberas, en las quebradas, que permitan implementar medidas correctivas o de protección. Estas no han tenido un desarrollo como se esperaba, por lo tanto, estamos frente a un escenario más amplio. Entonces, estamos frente a los distritos o los lugares donde siempre había riesgo, pero aumentada a aquellos donde no se hicieron otros trabajos y entonces hay muchos más lugares con riesgo. Exactamente. Entonces, tenemos en este caso, en base a los pronósticos que nos ha alcanzado el CENAMI, el CENEPRED ha elaborado estos escenarios de riesgos donde se tiene que por movimientos en masa en un nivel muy alto, para este periodo de lluvias hasta marzo, tendríamos alrededor de 350 en distritos que estarían en condiciones muy altos, muy alto riesgo, pero también tenemos 998 distritos expuestos a riesgo altos. Entonces, si sumamos a ambos, estamos hablando de, son más o menos... ¿Mil 200? Sí, casi 1.300 distritos que tendrían, digamos, probables daños a consecuencia de los fenómenos de movimientos en masa, entre deslizamientos, huaicos, derrumbres... Y hay otros, me imagino que ustedes tienen otros cifres de posible riesgo moderado o leve. Así es. Así estamos, tenemos una jerarquización o estatificación del nivel de riesgo. Lo que yo les señalo son las dos categorías más altas. Claro, pero muy alto, muy alto significa que el huaico podría llevarse una localidad entera? Hay mayor susceptibilidad. Puede haber daños así muy severos o también daños en la infraestructura que está expuesta, ¿no? Y cuando hablamos de infraestructura, no solamente es vivienda y población, sino puentes, infraestructura educativa, de salud o también áreas de producción. Ese es el riesgo muy alto. Alto significa inundación. No, alto también, el mismo... Ante inundación es otro escenario, que es el efecto posterior. Tendríamos, en este caso, 56 distritos en una condición de muy alto riesgo por inundación en 13 departamentos y 319 distritos expuestos a riesgo alto por inundaciones, que alcanza más o menos 21 departamentos en el país. Señor Medina, para terminar, ustedes ya se están comunicando con ustedes, algunos alcaldes, algunos gobernadores, para solucionar, por ejemplo, ustedes han dicho que en Ayacucho, con riesgo muy alto de huaico, es decir, donde puede hasta morir mucha gente, hay 9 distritos en Ayacucho, en San Martín 7, en Huánuco 5, en Pasco 4, en Puno 3. ¿Estos distritos se han comunicado para ver qué trabajo pueden hacer de prevención y ya lo están haciendo? Bueno, justamente la información tan pronto ha sido elaborada, como les digo, desde septiembre hemos venido advirtiendo, incluso hemos armado un evento macro-regional convocando a los gobernadores y alcaldes, que son las entidades, digamos, son los representantes de las entidades ejecutoras, ejecutoras de las medidas correctivas de prevención, así como de preparación, se les ha comunicado esta información para que puedan tomar las medidas del caso e implementar las medidas correctivas que sean posibles llevar a cabo, pero probablemente por la restricción de la pandemia es que esto ha tenido un efecto muy restrictivo, que no se han llevado a cabo. ¿Y ustedes no saben entonces si lo están haciendo ahora? No, directamente esta información no la tenemos, pero estamos también atentos para poder brindar la labor de asistencia técnica y capacitación que nos corresponde como entidad técnica nacional No se les han pedido, todavía no se les han pedido. Sí, hay municipalidades, no tengo los nombres ahorita, pero sí tenemos una comunicación regular y permanente tanto con gobernadores o con gobiernos regionales, con gobiernos locales, con quienes estamos también brindándoles la orientación y asistencia técnica que corresponda en este caso para prevenir o para reducir riesgos de desastres porque estos eventos no son los últimos. Sí, reducir los riesgos porque ya la prevención va a estar bien difícil porque ya estamos en enero y las lluvias comienzan ahorita en una modalidad mucho más fuerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido Juvenal Medina, jefe del CNPred.